4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 5,4 5,4 5,4 5,4 7,4 7,4 7,4 8,4 8,5 8,5 9,5 9,5 10,5 10,5 10,5 11,5 11,5 12,5 14,5 11,5 11,5 12,5 12,5 13,5 14,5 14,5 ¡Gracias! 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 En la otra OK ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Llega, yotan 11! ¡En fin de la cosa! ¡Suscríbete! 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 ¡Üинд voy a cobro! ¡C study of the 3 have been in 2! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Super time! ¡Suscríbete al canal! 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 en Puerto Plata estoy yo allá donde la mamá de la hicha está que la mamá de la hicha está en la hicha que la mamá de la hicha está en la hicha que la mamá de la hicha está en la hicha que la mamá de la hicha está en la hicha ¡Suscríbete! 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 ¡No es muy activa! ¡Suscríbete! 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 esto es una competencia, una competencia no saben que hay otro otro hay creando un peligro dejeita no 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 ¡Suscríbete! 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 A Vento le faltan dos Sí, pues iba solo porque el Manteliche es heavy, sí ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no No, 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 no Dale, dale, dale No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Dale ahora! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!